No les dije que iban a gozar ¡Abuena! Como 10 y 9 libras 2 libras mas que la otra ¿Con cinco libras aquí? ¡Oh! ¡Señor Pallaron! que payarota que delicia con esta caña pelean rico pucha vida y va otra vez para abajo saquela por este lado brinque brinque esta peleona y y y Ahora si fue, ahora si fue, no tampoco. ¡Ay, chica! Está agarrado, pero una pantura. Se ve para afuera. Se ve para afuera. ¡Joder! Se ve para afuera. Yo le tengo un cojala del líder. No, la podemos hacer. No, 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 la pierde. Aquí es mejor. Por el cacho sería. Esto, ahí fue. Entrega un poquito, eh. ¡Enda! Foto, foto. Todo. Ahí siguen. Ahí. Ahí siguen. La boca está aquí. Es un poema. No, no, la boca está aquí. A las muchachas. Pueden salir. Gracias.